Vamos a comenzar con estos grandes éxitos del sexto volumen ¡Feliz aniversario, Osito! ¡Feliz aniversario, Osito! Por tu amor Una vez más Quiero morir Una vez más Quiero morir ¡Williams Enríquez, Osito Pardo! ¡Feliz aniversario, Osito Pardo! ¡Feliz aniversario, Osito Pardo! ¡Las manos de arriba! ¡Las manos de arriba! ¡Feliz aniversario, Osito Pardo! 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 Quisiera estar junto a ti, amorcito de mi vida Nunca, nunca separarnos, amarnos toda la vida Quisiera estar junto a ti, amorcito de mi vida Nunca, nunca separarnos, amarnos toda la vida ¡Petagüe, petagüe, petagüe, petagüe! ¡Eso! Los dulces del amor, es de Tecna, llenosito, bordo Y tú no te bailas, así, 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 mi amor Y vamos con comida De aquí pa' allá, de aquí pa' allá De aquí pa' allá, de aquí pa' allá Chicas, amor, amor ¡Gracias! ¡Gracias! Y las palmas arriba todos, ¿verdad? Todos arriba las palmas Las palmas arriba Las palmas arriba Dejemos de hacer palmas y hacemos esto, a ver, todos, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, que viven los siglos, y que viven los siglos. ¡Vamos! Y como cantamos, así me quité la vida, en el cielo nos uniremos para siempre, en el cielo te espera de amor. Tu padre celoso, tu madre celosa, te hará casar con otro. Y vamos cantando a todos los hombres, tu padre celoso, tu madre celosa, te hará casar con otro. Y arriba, las palmas, arriba todos. Las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas. ¡Gracias, Carlitos Gabriel! ¡Gracias! 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 Tu madre celosa, tu madre celosa te hará cazar tu honor Y vamos bailando el pasito Cazarte podrás, jamás no jamás, alejarte podrás, por invitarme jamás Cazarte podrás, jamás no jamás, alejarte podrás, por invitarme jamás Cazarte podrás, jamás no jamás, alejarte podrás, jamás no jamás, alejarte podrás, jamás no jamás Arica Chile ¡Vamos bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando! ¡Sigue sufriendo! ¡Sigue sufriendo! ¡Un grito a los chicos!